Chapulín Universal fue oficialmente el segundo capítulo de cruce de realidades del programa humorístico de Roberto Gómez Bolaños. Chapulín Colorado. Grabado en 1978 y con la intención de ser un capítulo de larga duración, Chapulín Universal nunca vio la luz debido a la serie de calamidades ocurridas durante la grabación que afectaron a parte del equipo técnico, pasando así a formar parte junto a dos capítulos de El Chavo del Ocho de la lista de episodios perdidos por la cadena de televisión mexicana Televisa. La trama. Chapulín Universal es el segundo cruce de realidades donde Chapulín Colorado visita la vecindad de El Chavo del Ocho, primeramente se había hecho dos años antes en 1976, esta vez el capítulo intenta desarrollar una historia un poco más dramática e intenta alejarse del humor absurdo con el cual el público se había logrado identificar desde sus inicios. La historia abre con el señor Barriga, interpretado por Edgar Vivar, sentado en la pileta del segundo patio leyendo una carta con una evidente preocupación en su rostro, posteriormente la guarda en su maletín y pronuncia la clásica línea O, ¿y ahora quién podrá ayudarme? Chapulín Colorado entra en escena trayendo consigo un elemento nunca antes visto en su uniforme, se trata de una banda color verde que rodea su brazo izquierdo, el cual según su creador se iba a sumar a la serie de artefactos que ayudan al héroe en sus aventuras, como Chipote Chillón y la chicharra paralizadora, y su función se iba a dar a conocer en el capítulo minutos más tarde. El señor Barriga pasa a contarle a Chapulín que su hijo Ñoño ha sido secuestrado y piden una enorme cantidad de dinero a cambio de devolverlo sano y salvo. Chapulín le dice que debe pagar el dinero que piden por el rescate sin siquiera dudarlo, pues la vida de su hijo vale más que todo el dinero del mundo, pero el señor Barriga responde que es una cantidad exorbitante imposible de conseguir, que ni aunque Don Ramón le pagara los meses que le debe podrá hacer tal dinero. Luego Chapulín le suelta su célebre frase calma, calma que no panda el cúnico yo te ayudo a conseguir el resto de dinero que falta, y de su bolsillo saca unas cuantas monedas y empieza a contarlas. Esta breve interacción del comienzo fue el único elemento de comedia que Bolaños quiso mantener en el episodio, pero posteriormente el capítulo intenta capturar un espíritu más dramático y surrealista el cual simplemente no funciona. Los detalles específicos sobre qué sucede durante el resto del episodio son vagos y difusos, pero las escasas fuentes de información coinciden en que el Chapulín Colorado y el señor Barriga se teletransportan a distintos mundos en busca de Ñoño y lo hacen gracias al brazalete verde que Chapulín trae consigo en su brazo izquierdo y que estrena en este capítulo. Los desastrosos acontecimientos. El rodaje de este episodio estuvo lleno de complicaciones e infortunios que afectaron al equipo técnico y algunos extras. Un electricista resultó con graves quemaduras en el rostro al encender un llamativo juego de iluminación que iba a ser parte del decorado de un planeta, un asistente de tramo ya perdió una mano al manipular de mala forma una sierra eléctrica, y uno de los camarógrafos entró en crisis nerviosa durante plena grabación alegando que en el monitor de su cámara había visto una horrible aparición espectral, la cual dicen quedó grabada por breves segundos. En este punto el equipo de filmación intentaba persuadir a Roberto Gómez Bolaños que desistiera de la idea de llevar este capítulo de larga duración a niveles tan surrealistas, incluso el propio actor Edgar Vivar le confió a su amigo que durante varias noches sufría una oscura pesadilla donde seres del más allá intentaban venir a buscarlo. Posteriormente dos actrices fallecieron días después de haber terminado la grabación a causa de un envenenamiento por el maquillaje que se les fue aplicado en su cuerpo para interpretar a unas habitantes de una dimensión desconocida que el Chapulín y el señor Barriga visitaban de acuerdo a la trama. Aquí la presión de los familiares de las actrices fallecidas fue tal que Roberto Gómez Bolaños entendió que si bien el capítulo ya estaba terminado, Chapulín Universal jamás podría ver la luz. En resumen, Chapulín Universal fue un episodio extraño que se centraba en el rescate del hijo del señor Barriga a través del universo, pero que a causa de una serie de lamentables hechos jamás fue emitido, ni se volvió a hablar de él, y que ahora gracias a la escasa información difundida en la de Edweb podemos conocer su historia.